Lo que para otros es un beso nada más, es para mí una vida de ilusión. No puedo comprender que te olvidé jamás, el beso que te da tu ilusión. Bésame una vez jamás, y en mi muerte me soñan. Hoy me arropan mis sueños de amor, por favor, por favor, el calor de tu rabia rebril. El humor atrasó mi pasión, y entre sueños se bebí. El caliente en el labio, y el nejo de tu amor. Bésame una vez nada más, y después déjame soñar. No interrumpa mis sueños de amor, por favor, el calor de tu rabia rebril. El humor atrasó mi pasión, y entre sueños se bebí. El caliente en el labio, y el nejo de tu amor. ¡Gracias!